Se va a pegar a la pelota Fagundes, mete en el pelotazo, corre Alba, pivoteó, descargó, Balón que queda flotando en el área. Termina despejando Cristian González, la vuelve a conseguir Alba. Alba la abrió hacia la izquierda, desborda y se viene Villateresa. La va teniendo por un costado, se quiere escobar. Va de la punta al medio, intenta disparar al arco, le cerró a los caminos. Intenta controlar, tocar hacia atrás Villateresa y buscar profundidad, pero no encuentra. Balón que va robando, se entra a espelar por parte de Miranda. Miranda lo manda a correr a Mauricio Alonso, que acelera. Pelea Alonso por el primer y va, termina llegando esa pelota Alonso. Después se empuja, lucha, pelea y gana. Balón que le quedó a Mauricio, tocará hacia el medio, controló y salpando. Le va a prender al arco Bellini. ¡Gol! ¡Gol! De central español que encuentra el primero. A los 23 minutos el parárbitano. Aparece en el área, tras la gran corrida de Alonso que le dio. Pelea hasta el final esa pelota. Encontró Villalpando para sutilmente ubicar al 9. Ubicar al goleador y para que Bellini la manda a guardar. Centrales parió el gana. Centrales parió el pelea. Tremenda vuelta del parárbitano. Que le da un giro brutal a su rendimiento. Y todavía sueña. Y todavía pelea. Hasta el último día para ingresar a los play-offs. Centrales parió el 1. Villateresa 0. El gol de Chiquito Bellini. Lo pusieron a correr a Mauricio Alonso por derecha. Que la peleó, la recuperó. Metió el centro. No pudo Jairo Villalpando. Con la caña de pescar está Bellini. Que abre la cuenta para Centrales parió. Que le está ganando 1 a 0 el equipo de Villateresa. Sport 8.90 más. Mucho más. El centro le va a pegar a la pelota a Juan Pablo Favondes. Va a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hombres. El bus que da el cabezazo. Reitero que le va a pegar a la pelota. El equipo de Villateresa. Lo buscará por arriba. El virón aparecerá también para convencer al colombiano. Yarno de Mojera. Va a abrir el centro. Se desfie de todo el parárbitano. Pelota que subirá al cielo. La buena jornada que ya tiene las primeras aguas del día. Vete el hermano pasado. Segundo paro. Pelea. Alba. Imposible que pueda dominar. Demasiado fuerte el centro. Se va poniendo por un costado. Igual la va ganando para el remitadote que se vaya. Jugando la primera para Cristian González. Se intenta. La pelota al Villa por parte de Escobar. La revienta. Se va por lo que sería la implicada del centenario. Y ahí la tirar para el equipo de Panermo. Si está pensando en revocar. Piense en Urumix. En la solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en urumix.com.au. Urumix. El decano del revoque uruguayo. Acá el pelotazo en largo. La sombría Alonso. Rebota en el palo. Rebota Alonso. Gol. Amor. Gol. Gol. El central español. Una sienta profunda del equipo de Villa Teresa que aprovechó el equipo para arbitrar. Sombrero por arriba del arquero en la pelota. Rebotó en el palo. Parecía que se metía en primera instancia. Pero en el rebote. Central español otra vez la termina empujando. Para que de esta manera a través del goleador de central Mauricio Alonso ponga el segundo. El panermo. El panermo está a flor de piel el central español que encuentra el segundo lugar a 2 a 0. Terrible actuación del equipo de Mario Lameca esta segunda vuelta. Que lo mete en pelea. Que lo mete en la lucha. Que todavía sueña en busca de los play-offs. Un remate que no llevaba mucho peligro. La pelota pica. Pasó por encima del arquero Martín Corena. Pegó en el travesaño y apareció solo. Mauricio Alonso para poner el segundo. Central español quiere play-off. Central español quiere primera división. Está ganando el palermitano 2 a 0. Sport 8.90 más. Mucho más. Va el pelotazo. Balón que juega central hacia el medio. Recupera Cuello. Cuello toca para Cócaro. Cócaro para Mateo. Cuello, Cuello. Abre la pelota para que se vea a cobar. Acelera. Va sobre la media luna. El pase al medio. Va solo. Se remata al arco. ¡Bol! 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 De Villa Teresa. Aparece Osorio para aparecer suelto en el área. Colocar la pelota contra la red. Y darle el suspenso que el partido le suscita. Villa Teresa vive y lucha y no se rite. Se lee a búsqueda de tratar de sacar la distancia. Rocha, derrotado en el descenso. Se pone el partido central. Es para el dos. Villa Teresa a uno. Osorio, sal de cuento. En un momento justo, cuando estaba cero dos. Muy bien, Escobar. Pelota filtrada entre los zagueros. Aparece Brian Osorio. Una de las primeras pelotas que toca el delantero de Villa Teresa. El equipo derrodado. Se mete en partido. Ahora pierde, pero dos a uno ante central. Sport, ocho noventa más. Mucho más.